Glasgow, Escocia, el atacante mexicano Eduardo Herrera siguió sin jugar en lo que va de 2018 dentro de la Liga Premier de Escocia y su equipo, Rangers, perdió 3-2 contra Celtic, que dio un paso más hacia el campeonato. Los Yers estaban obligados a ganar para apretar la lucha por el título, pero los verdiblancos sacaron la casta en Ibrox Stadium para imponerse en esta jornada 30 a pesar de que tuvieron un hombre menos desde el minuto 57, por la expulsión del bosnio Jozo Simunovic. El denominado Old Firm se quedó para Celtic, que pudo emparejar dos veces la desventaja y en una tercera dio vuelta al marcador frente a un Rangers que falló en la parte final del encuentro. Josh Winders adelantó a los locales apenas a los tres minutos de juego con remate de derecha con un balón peleado para vencer al portero Scott Bain, quien reemplazó en el duelo al lesionado Dorus Debrieus. Pero el gusto duró poco al Rangers, ya que el australiano Tom Rogic se deshizo de su marcador y culminó la jugada con el 1-1 a los 11 minutos. Un inicio trepidante, digno de un clásico. Antes de la media hora de partido, el portugués Daniel Candellas, 26, vino de atrás para rematar un balón que se paseó por toda el área y disparó para que el defensor Kiran Tierney desviara un poco el esférico, que acabó en el fondo de las redes para el 2-1 a favor de los anfitriones. Segundos de acabar el primer lapso, Celtic emparejó los cartones 2-2 al 45-1, tras una buena definición del francés Moussa Dembélé, quien cayendo al césped y con la presión de un defensor bombeó la pelota ante la salida del guardameta Wesley Foderingham, que antes ya había negado el gol al galo. En el complemento, la visita se quedó con 10 hombres por un codazo de Jozo Simunovic, sobre el colombiano Alfredo Morelos, lo que parecía obligar al Rangers a lanzarse al triunfo debido a su mayor necesidad de hacerlo, por su localía y para apretar la clasificación. Pero los dirigidos por el norirlandés Brendan Rocher se quedaron con el triunfo gracias a que le sirvió la modificación con el ingreso del francés Odson Eduard, quien con dos minutos en el campo decretó el 3-2 definitivo al minuto 69, la desventaja en el marcador. No la pudo empatar Rangers, ni eso obligó al técnico Graeme Murti a echar mano del mexicano, Lalo, Herrera, quien se quedó en el banquillo y todavía sigue sin jugar en la máxima categoría del fútbol escocés en lo que va del presente año. Así, Rangers se estancó con 58 unidades en el segundo lugar y Celtic dio un paso más hacia su séptimo título consecutivo al acumular 67 puntos en el liderato y todavía con un partido pendiente por jugar. En esta nota, Eduardo Herrera Rangers Celtic.